Los robos de vehículos en la capital se han incrementado. Aquí casi todos los días damos a conocer noticias sobre el robo de vehículos, pero enteros. En los distritos donde más se cometen estos delitos y la estrategia de la policía frente a esta lamentable realidad, la vamos a conocer a continuación con nuestro invitado, el coronel Carlos Alcántara, jefe de la DIPROVE. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Vamos a conocer junto a usted las cifras y también todo lo que tiene que ver con esta campaña Cuida tu Vehículo. Sí, efectivamente. La Policía Nacional a través de la División de Prevención e Investigación de Roo de Vehículos está haciendo recomendaciones para poder de una u otra manera evitar que los vehículos sean hurtados y robados. Estamos haciendo una campaña de prevención e información en los lugares de mayor incidencia donde se realizan los hurtos de los vehículos para los propietarios y transeúntes de los vehículos. ¿Y cuáles son estos lugares de mayor incidencia? Mire, por ejemplo, lo que tenemos es San Juan del Urigancho, Copas, Ate, Los Olivos, San Martín de Porras, San Juan de Miraflores y esos son los lugares donde más... No hay mayor incidencia. No hay mayor incidencia. No hay mayor incidencia. Ajá. Incluso ustedes han registrado hasta las marcas más solicitadas por los delincuentes. Sí, efectivamente. Por ejemplo, tenemos lo que es vehículos estacionados por hurtos, tenemos los Hyundai, los Kia y los Toyota y los Nissan. Y tenemos los horarios también que mayormente se realizan desde las 20 a las 00 horas y los de 8 de la mañana a 12 del día, ¿no? Claro. De 12 a 16 horas. Son los horarios donde hay más incidencia en hurto de vehículos, ¿no? Ajá. Como decía usted, hurto de vehículos que están estacionados, pero también vemos robos de vehículos en movimiento y que aparece otro carro, le cierra, bajan al conductor y se llevan el auto. Sí. Por ejemplo, esto se llama asalto y robo a mano armada, en la cual ese es un menor porcentaje. La mayor cantidad de vehículos son hurtados, que es un 81%, y lo que es asalto y robo es un 19%. Ajá. El día de ayer hemos capturado una banda en la cual hemos detenido a dos personas que se dedicaban específicamente al robo de camionetas high-lux, ¿no? Ajá. Y si no estoy mal, ¿creo que era una banda que desmantelaba por completo el vehículo? Sí. En esta movilidad de robo y hurto de vehículos se dedican de dos maneras, ¿no? Algunos son para desmantelar los vehículos y otros para poder transportarlos al interior del país, clonando todas sus placas y números de serie, tanto del motor como del BIN, de la identificación vehicular, y son llevados al interior del país para poder ser utilizados en lo que es el narcotráfico, la minería informal. Y yo hacía referencia en la introducción, yo recuerdo cuando era niña, hace como ya más de 25 años, que había mucho miedo, ¿no? Porque uno dejaba su auto y en un descuido ya se habían robado la ventana de atrás. En un descuido te habían robado las llantas. O ya te habían roto la ventana para robarse la radio. Pero ahora estamos viendo cómo los delincuentes van más allá, porque ya se roban el carro completo. Sí, efectivamente. Por eso la recomendación que siempre damos es evitar que los vehículos sean dejados en la vía pública y en lugares donde no haya reúna las características de seguridad para poder dejar los vehículos, ¿no? Asimismo, tampoco se le debe instalar sistemas de seguridad como GPS, trabagas, bloqueo de timón, bloqueo del acelerador, del freno del vehículo, ¿no? Así mismo no dejar dentro del vehículo ningún documento personal, ¿no? Por ejemplo, tarjeta de propiedad, SOI y productos o artefactos de valor, ¿no? Claro. Al momento también de producirse un robo o personas que lo hacen con arma de fuego, evitar poner resistencia, porque a veces pueden ser víctimas de una agresión física o también de un disparo a parte del delincuente. Porque siempre hay que salvaguardar la integridad física, ¿no? Es verdad, es verdad eso, coronel. Incluso cuando uno quiere contratar un seguro para nuestro carro y te preguntan la marca, y a veces uno pregunta, pues, si es una marca china o algunas marcas que usted ha comentado, el seguro es bastante alto, precisamente porque son los carros más pedidos. Entonces hay que pagar más encima. Sí, siempre la recomendación que hicimos nosotros, ante un hecho delictuoso, cuando son víctimas de robo o hurto, comunicar de inmediato a la Policía Nacional, y si es mejor a la división de prevención e investigación de robo de vehículos, porque a veces roban los vehículos o los hurtan y son víctimas también de extorsión, a veces por parte de los delincuentes. Lo cual nosotros, al comunicar, nosotros podemos hacer el trabajo, pero a veces los intimidan y caen a veces en la extorsión. Aparte de no recuperar su vehículo, encima son extorsionados y a veces hasta le quitan su dinero. Y estafados, efectivamente, porque aquí también hemos dado a conocer eso. Personas a las que les han robado su auto, luego han llamado a esos extorsionadores, diciéndoles, si me pagas 10 mil soles, te devolvemos el auto. Han pagado y no les devolvieron nada. Por eso, no acceder a negociar con los delincuentes y deben comunicarse inmediatamente con la Policía Nacional para nosotros hacer nuestro trabajo, para poder capturar, recuperar el vehículo y capturar la banda también que se dedica a estos ilícitos penales. Y otro punto también importante es la marca de vehículos que utilizan para delinquir. Estamos viendo en las imágenes, a veces usan vehículos de alta gama, de alguna manera para despistar, columnas polarizadas. Sí, estas bandas criminales a veces hurtan vehículos o roban vehículos de alta gama para ser utilizados y pasar de una u otra manera desapercibidos en lugares residenciales como Surpo, San Boja, Miraflores, San Isidro, y poder cometer sus ilícitos penales. Y aparte, los vehículos como son modernos tienen una rapidez para poder evadir la justicia, poder escapar al momento de ser detectados por la Policía Nacional. Correcto, Coronel. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, importante esta campaña que está lanzando la PNP, Cuida tu vehículo. Sí, se les exhorta a la población para que no dejen sus vehículos en lugares donde no haya seguridad. Y la campaña que nosotros estamos haciendo es para prevenir al ciudadano de que no sean víctimas de hurto y robo de sus vehículos. Estamos haciendo campañas en los lugares donde hay más incidencia delictiva para que la gente pueda saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer para poder conservar su vehículo. Bien, Coronel, muchísimas gracias. Que tenga una buena tarde. De igual manera, gracias.